El planeta Tierra desde el año 2005, luego del tsunami de Indonesia empezó a dar las señales del holocausto, el apocalipsis, con una serie de grandes catástrofes como los terremotos de Haití y de Chile. Científicos de diversas ramas encuentran patrones en los cataclismos cada vez más recurrentes en la Tierra y se descubren inexplicables conexiones entre los vegetales, los animales, el planeta y el universo. La Tierra desde hace siglos interactúa y se comunica con la vida. Esta relación de unidad está fundamentada por una tercera naturaleza, que no es ni masa ni energía, pero que se constituye en el canal, en el código por el cual todo el universo está unido, desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde lo inerte hasta las manifestaciones más complejas de la vida. Todo está hecho con una instrucción y un modelo perfecto. El Proyecto Umbral tiene la misión de desarrollar la tecnología práctica para enviar un mensaje a la Tierra. De ello depende la supervivencia de la especie. El Ecuador es el país donde se desarrolla el proyecto. No existe lugar igual en el planeta, la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, latitud cero, donde no habrá afectación por el cambio de polaridad. ¿Te imaginas que el Ecuador, con todas estas características, es el único país donde se puede poner en práctica la tecnología para comunicarnos con el planeta? Luego de la catástrofe de Toba ocurrida hace 60.000 años, 2.000 homo sapiens llegaron a la cordillera de los Andes. Miles de años después formaron la madre de todas las civilizaciones, origen de los sumerios, fenicios y egipcios, y desarrollaron un conocimiento profundo del universo. La cueva de los tallos de la Amazonía ecuatoriana esconde el mayor secreto de la historia de la humanidad. A golden plaque, part of the message from the gods. Este es el metal, oro puro. Este es el paragon. Este es el paragon. Este es el paragon. Este es el paragon. El rey de Babilonia. Aquí, y en los caos de los tallos, su confianza en Juan Noritz va a ser colocado a la testa. Cuando Cristóbal Colón había descubierto la América, ya no. Este es el paragon que aparece en el libro de Vondaniquen. Puedes obtener alguna idea de la escala de él. No. Este particular personaje aquí, lo he visto, aparece en el cheek de la chief Mayambi, quien es el presidente de la escala de los Chuaros, en el barrio de las Cuevas de los Tallos. Todo libro de historia. Contiene una historia de una antigua civilización. Neil Armstrong en 1976 comandó una grandiosa expedición americana británica, para desentrañar todos los secretos de la cueva. El británico направiste en el barrio de las Cuyvas de los Tallos. Lechipas de los Esc Música Todas las culturas del mundo en tiempos remotos tuvieron un mismo origen. El Ecuador, todo lo que nos han contado sobre el origen de las civilizaciones ancestrales, es mentira. El Ecuador no solo ha sido la mitad del mundo, sino que en épocas remotas fue el centro de la cultura mundial. Después de la segunda guerra mundial me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar. Las entradas propiamente, Cueva de los Tallos, es apenas rasgar un poco el velo de ese mundo subterráneo. He conocido construcciones gigantescas en el mundo subterráneo. Grandes túmbres y grandes salas, perfectamente labradas, hechas por el hombre, con una gran cantidad de objetos que nos aclaran, que nos dan todo el pasado del hombre sobre la tierra. Quienes están con la verdad, quienes me han conocido a través de 12 años y saben que he golpeado las puertas una tras otra oficiales para ver si podemos en el Ecuador organizar una expedición seria con todas las garantías pertinentes del caso. Deben recordar que he recorrido todos los ministerios, he golpeado todas las puertas, he pedido ayuda para revelarle al Ecuador, a América y a la humanidad el grandioso pasado que tiene el hombre. En la provincia de Chimborazo está la pirámide de Puñay, la más grande y más larga de la tierra. Esta civilización madre tenía los conocimientos para comunicarse con la tierra y el universo miles de años antes de Cristo. Las pirámides de Kochaski fueron construidas con este fin. El ser humano por supervivencia llega nuevamente a los orígenes del conocimiento. La ciencia moderna y ancestral se combinan para darle otra oportunidad al ser humano. ¿Sabías que atrás de todo este escenario pasado y actual está una fuerza terrorista monstruosa e invisible que lucha por mantenernos en la oscuridad? Esta legitimidad y a raíz del mal, ¿podrá acabar con el mayor emprendimiento de supervivencia de la raza humana? ¿Podrá el ser humano sobrevivir al umbral de la extinción? La llave del universo realmente no son los conocimientos ancestrales, ni la ciencia más grande de todo el universo. Es una llave más simple y elemental. Es la llave que demuestra que todos somos uno. Descúbrala en Umbral. Encontrarás las pruebas arqueológicas, históricas y científicas en las páginas de Umbral. Fundamentado con varios años de investigación que proyectan al Ecuador hacia un mundo de una forma contundente, como un país asombroso en todas sus dimensiones, y responde a la mayoría de preguntas que el género humano se ha planteado desde el nacimiento de los pueblos. Fundamentado con varios años de investigación que proyectan al un mundo de la extinción.